La Mujer Celosa La Mujer Celosa La Mujer Celosa La Mujer Celosa debe saber Que la ley del mundo lo impuso así Que siete mujeres debe tener El hombre en la vida pa' ser feliz Son siete nada más Sí, señor El hombre debe tener Cómo no Porque hay mucha falsedad Sí, señor Y una no puede ser La Mujer Celosa debe celar Si el hombre no cumple con su deber Y deja que el hombre tenga seis más Porque una solita no puede ser ¡Megos besos! ¡Que lo diga a la cuarenta! Siete mujeres por cabeza, Laura ¡Megos besos! ¡Megos besos! ¡Megos besos! ¡Megos besos! Gracias por ver el video.